...municipal, profesor del Chiquitayol, lectura y aprobación de la agenda lanzada por el secretario municipal, lectura del acta anterior de la sesión del Comude, lanzada por el secretario municipal, palabras de los directores del plan de la ciudad de México, de parte del primero Ángel I, y cuarto, exigida del señor alcalde municipal, por el trabajo con el Comude. Menciona como completo el plan de desarrollo municipal, se convierte en gestores de proyectos que vieron por los planes municipales en gestión de financiamiento. También menciona que guarderán capacitaciones sobre gestiones de riesgos, esto se realiza con respecto a la evaluación antes de la ejecución de nuestro proyecto. Tercero, tema de trabajo, puntos pendientes de reuniones anteriores, respuesta por el consejero primero González Cortán, en el cual el señor Teresco I solicita que habría que resolver el tema de fecha 1 de agosto del año 2011 y conocer el plan de trabajo de la dirección municipal de planificación de la anterior administración. Se dio a conocer el plan de trabajo de la dirección municipal de planificación, la cual está contenida en el informe anual del año 2008 al 2011, donde se detalla en el presente de los proyectos y los informes y los resultados, qué monto y la totalidad están en los proyectos, en la cual se apunta a una copia de todo lo mencionado. Gracias.